El gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, tomó protesta a Francisco Burques y Enrique Ruiz Sánchez, como presidente y director general de Copresón, respectivamente. Al evento asistieron el secretario de Economía, Moisés Gómez Reina, Ignacio Escalante Sanders, secretario de Copresón, así como integrantes del consejo, Roberto Mazzon Rubio, Agustín Rodríguez Torres, Enrique Salgado, entre otros empresarios sonorenses. El gobernador Padres insistió en poner de moda a Sonora para poder aprovechar esas bellezas turísticas y ese potencial que tenemos en el Estado. Luego de exhortar a los empresarios a trabajar arduamente junto al gobierno estatal para conseguir más y mejores inversiones para beneficio de Sonora y su gente, el gobernador Padres señaló que su administración busca que la planeación y estrategias a seguir en promoción económica se define desde el seno de las organizaciones privadas, tomando en cuenta la experiencia y visión de todos. Por su parte, Francisco Burques Valenzuela agradeció la confianza que se le brindó para dirigir esta nueva etapa del consejo, con el fin de promover más inversiones para Sonora, y aseguró que trabajarán fuerte para apoyar el nuevo modelo de desarrollo del gobernador Padres, con el que pretende brindar una vida digna a los sonorenses.